Aquí lo saca, lo saca Pedro Miguel Vallejos a este toro, que buen cambio, como lo metió, se lo quitó este toro, el aventurero, un toro hijo de aquel famosísimo toro lucero, linda la estampa, excelente tamaño, buen cambio en el toro, Pedro Vallejos va totalmente atravesado en el lomo y se perdió, en la profundidad de la jugada, número uno, que nos muestra Pastor Arrieta Sancho, lindo, lindo, lindo el juego, lindo el cambio, lindo el recuerdo.